Marta, va a hacer hoy un pequeño resumen y con eso vamos a comenzar. Hola, buenos días a todos. Les voy a compartir mi pantalla. Sí la ven, ¿verdad? Sí. Sí, todo es. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se vio en la sesión de ayer. Bueno, vamos a ver. Uno de los, de la primera parte, se vio en las funciones principales de Cielo y que estas funciones justifican la metodología con la que se está trabajando. Tenemos la indización que consiste en utilizar, en utilizar criterios de calidad editorial. Perdón, es que no podía ver. De la calidad editorial de las revistas con el fin de ampliar su cobertura y ampliar un sistema en línea que le permita medir el rendimiento en función de la cantidad de descargas y el uso de indicadores bibliométricos basados en citaciones. Otro también importante es la publicación en la web que le permite a las revistas científicas operar bajo la filosofía del acceso abierto. Obteniendo los beneficios típicos de la navegación y búsqueda de información. Además de garantizar la interoperabilidad de los contenidos con la finalidad de hacer una distribución masiva de los metadatos en la web. También se mencionaron datos importantes con respecto a Cielo. Y tenemos, por ejemplo, que en la actualidad la red está conformada por varios países e integran en su conjunto una base de datos bibliométrica de alrededor de 1.500 revistas, de las cuales 231 pertenecen a México. Otro punto importante es la interoperabilidad de la información. En este caso, Cielo, al identificar todos los elementos que componen el texto y que estos estén en formato XML, pueden pasar esta información a diferentes plataformas como Google, Crossref, Doha, entre otras. Así es como nosotros vamos a visualizar nuestro XML, donde cada elemento de nuestro manuscrito va a estar identificado o etiquetado. Todo se va a marcar a detalle. El marcaje o metaetiquetación se va a realizar bajo un estándar. Mismo que nos va a proporcionar etiquetas para identificar los datos de la revista, como lo son los títulos de artículo, los autores, las afiliaciones, el volumen, número, año, páginas. Entonces, esto es un ejemplo de todas las etiquetas que se pueden llevar dentro del front. Recordemos que esto también se va a etiquetar en todo nuestro cuerpo del documento, como es el body y el back. La identificación de cada uno de los elementos se va a hacer acompañado de un estándar. Cielo adopta la norma internacional JAS, que es Journal Articore Tag Suite, y este estándar va a definir la estructura de un artículo científico, así como los elementos que lo conforman. Cielo, además, hace una especificación adicional con el objeto de tener los datos suficientes para la información bibliométrica. Va a utilizar la especificación de Publishing Schema, que está basada a su vez en Put Metal Central y que se establece para considerar elementos necesarios para la generación de información bibliométrica. De esta forma se garantiza la interoperabilidad entre diferentes sistemas. La especificación va enfocada en identificar datos como afiliaciones, referencias bibliográficas, datos de financiamiento y registro de ensayos clínicos. Con estos datos se pueden hacer cruces de información. Por ejemplo, en algunos sistemas donde se reside esta información, pueden dar acceso a documentos según la identidad financiadora. Por ejemplo, aquí tenemos a Conacyt y entonces en las búsquedas nos va a arrojar todos los documentos que hayan sido financiados por esta institución. Ahora bien, también se mencionó que nosotros trabajamos bajo la metodología Cielo para la producción de archivos XML, JADS, en donde en nuestro diagrama de trabajo, en un primer momento tenemos o contamos con el manuscrito en PDF o en un Word. Este Word se va a trabajar o se va a formatear para que el plugin del marco pueda hacer un reconocimiento automático y lo que no se reconozca automáticamente se etiquetará o editará manualmente. Una vez etiquetado, se va a hacer la conversión al XML, es decir, se va a obtener un paquete. Este paquete debe validarse para corroborar que no tenga errores ni de estructura ni de contenido. Posteriormente se hace un control de calidad con respecto también al contenido para finalmente obtener un paquete Cielo. Este paquete Cielo puede contener los PDFs, nuestros XML, imágenes o documentos complementarios. Por último, si nosotros queremos que nuestro paquete Cielo sea aceptado, se deben cumplir ciertos requerimientos, como que los XML se hayan trabajado bajo la conformidad con el Cielo Publishing Schema, que se hayan aprobado los validadores de estilo y contenido, es decir, que no tenga errores nuestros documentos y que la marcación sea correcta y completa tanto en la codificación como en la visualización. En la segunda parte de la sesión, vimos la preparación de documentos antes de marcar, donde una de las cosas muy importantes es que nuestras carpetas deben de estar nombradas correctamente. En una debemos de tener el acrónimo de la revista, luego otra carpeta donde tenga el pasículo, es decir, el volumen y el número al que corresponda. Tenemos una carpeta Markup XML que va a albergar otra carpeta que es Cielo Markup y otra de SRC. Este es un ejemplo de cómo deben de estar anidadas las carpetas. En esta vamos a tener el nombre o el acrónimo de la revista, el fascículo, si tiene volumen y número, la carpeta Markup XML que va a albergar también la carpeta Cielo Markup y SRC. Hay que recordar que los documentos deben de estar en formato .docs, no deben de llevar links activados y que los nombres de los archivos no deben de tener caracteres especiales y algo muy importante, que el nombramiento de los docs y los PDFs deben de ser el mismo. Entonces tenemos que en la carpeta de Cielo Markup vamos a albergar todos nuestros documentos Word y dentro de la carpeta SRC van a estar todos nuestros PDFs. Entonces debe de existir una correspondencia entre mi nombre Word con el nombre de PDF. Si yo a un Word le he puesto A0001, su PDF correspondiente debe de tener el mismo nombre, en este caso A0001. De esta forma verificamos que nuestros Word tengan sus PDFs que les corresponden. Otra parte importante, vimos que cuando nosotros realizamos nuestro marcaje dividimos nuestros documentos científicos y no científicos en tres secciones principales que son el front, el body y el back. En el front tenemos los elementos de la portada del artículo, en el body tenemos todo el cuerpo del artículo, en el back solemos tener referencias, notas al P, agradecimientos, apéndices o anexos. Algo muy importante es, como ya se había mencionado, es nuestra preparación de archivos o el formateo del documento. Como ustedes pueden ver, aquí ya está preparado, cada elemento está posicionado en un lugar y de esta forma el Markup los va a reconocer y va a hacer la etiquetación automática. Entonces, aquí dentro del from vamos a tener elementos como el doy, la sección, los títulos en el idioma original, el título traducido, vamos a tener los nombres, vamos a tener, bueno, los nombres o los autores, vamos a tener afiliaciones en algunos casos, autores para la correspondencia, los resúmenes y palabras clave en el idioma original, también abstract o keywords en algún idioma traducido. También las fechas importantes del documento, como son las de recibido y aceptado. Dentro del body también podemos tener elementos, como son las secciones del artículo, que pueden estar en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Podemos tener imágenes, podemos tener tablas, podemos tener ecuaciones. Dentro del BAC podemos tener agradecimientos, referencias, notas al pie y apéndices. También en la tercera parte de la sesión de ayer, se comenzó con la práctica de la editorial. Entonces, para ahondar en el resumen de la marcación de la editorial, le voy a ceder la palabra a Julio para que continúe con este tema. Gracias, Marta. Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren el día de hoy bien. Bueno, con este resumen, yo creo que hemos abordado sustancialmente lo que se vio el día de ayer. Esta sesión está siendo grabada también para fines de difusión y de que ustedes puedan consultar nuevamente todos los detalles que vamos a ir haciendo el día de hoy. También me gustaría comentarles que vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo nos quedamos ayer para que lo más posible todos estemos en sintonía. Así que voy a compartirles mi pantalla y me voy a ir un poco rápido porque de acuerdo a nuestro cronograma vamos a tener que acabar hoy con la editorial con el artículo original y también con la reseña de Ser Posible. Entonces, voy a avanzar digo de manera constante y también para que ustedes puedan verlo, pero espero que puedan seguirme con la marcación. Entonces, nos quedamos ayer en la marcación de la editorial. Si ustedes recuerdan, tenemos para poder utilizar para poder utilizar el plugin de Markup debemos de entrar a través de su ejecutable. Ayer tratamos de resolver todas las dudas en cuestión a a cómo se ejecuta el programa y también a la carga de las revistas de México de todas las revistas que están indizadas en Cielo México. Entonces, vamos a abrir nuestro programa Markup. Ya vamos a entrar de lleno a la práctica, por favor. Si recordamos, podemos buscar la aplicación en la en la barra de búsqueda de de la barra de tareas que está abajo. Entonces, vamos a colocar Markup y abrimos la aplicación que tengamos ahí disponible. Simplemente la abrimos. Creo que sí se escucha bien, ¿verdad? Mi mi voz. Entonces, este cualquier cosa, cualquier detalle, por favor, me lo indican. Ya sea vía chat o levantan la manita, por favor. ahora, ya que estamos aquí, recordemos, a algunos les sale primero abrir algún documento, ¿no? En ese caso, abran un documento en blanco primero. Ya que abran el documento en blanco, van a habilitar el contenido de los macros, como está aquí en esta barra, habilitar el contenido y ya que está habilitado el contenido, nos vamos a archivo, a la pestaña de archivo y vamos a abrir el documento en el que nos quedamos ayer, que es la editorial. la editorial, este, si ustedes lo recuerdan, bueno, es el primer documento, yo coloqué la carpeta de la revista ejemplo AP en el escritorio, pero ustedes localícenla en donde la hayan colocado, nos tenemos que ir hasta el final de las carpetas, de la ruta de las carpetas donde están nuestros archivos Word, los archivos Word se encuentran alojados en Cielo Markup, en la carpeta de Cielo Markup, entonces vamos a localizar esa carpeta y abrir el archivo A1-7-8 de esta manera, bueno, ya nos quedamos en esta parte, ya se habían marcado algunos elementos de manera automática, yo ya corregí, si recordamos ayer, yo tenía instalada las revistas de Colombia, entonces hice el cambio ya a la revista Ejemplos de Acta Poética a través de la actualización de las revistas, de las listas de revistas de México en la carpeta de Markup, en la carpeta de Cielo donde se instala el programa, si entonces vamos a si nosotros nos quedamos en esta parte les voy a dar un pequeño resumen de cómo es que llegamos nosotros a esta parte vamos a la pestaña de complementos la pestaña de complementos únicamente aparece entrando desde la aplicación Markup si ustedes abren algún Word normal como normalmente lo hacen no va a aparecer esa pestaña hay que entrar a través de Markup como lo hemos llevado hasta aquí y también me gustaría recordarles de que es muy importante que no esté abierta otra sesión de Word o otro archivo Word al momento de hacer la marcación porque el programa tiene complicaciones al tratar de reconocer la inserción de etiquetas cuando tiene dos documentos de Word abiertos entonces se recomienda que nada más estén utilizando una ventana de Word al mismo tiempo que están marcando si es necesario para ustedes consultar algún otro documento en Word pueden abrirlo tal vez en Word que es un este un procesador de textos que viene incluido en Windows y no tiene este problemas al estar abierto al mismo tiempo que el Word entonces vamos a abrir nuestra pestaña de complementos en marcación del lado izquierdo nos aparece una pestaña que dice marcación marcación de te de cielo vamos a darle ahí por favor marcación de te de cielo se nos van a desplegar todas las herramientas y etiquetas que nosotros utilizamos para realizar la marcación a través del Word entonces si ustedes no pudieron concluir la marcación hasta este punto les va a aparecer una etiqueta de Doc abajo del monito en la primera línea de etiquetas van a tener que abrir esa etiqueta e insertar todos los datos de nuestro este fascículo ejemplo en este caso yo ya tengo insertados esos metadatos pero bueno voy a editar la etiqueta de Doc para recordarles cómo es que quedó organizada esta información para editar una etiqueta es necesario colocar el cursor dentro de la etiqueta de Doc entonces la etiqueta principal es la que va a ser la función de editar de esta manera colocamos el cursor en la etiqueta principal y le damos en la función de editar los atributos es el icono que tiene una forma de un lápiz al lado del monito entonces le damos en editar en este caso en su caso si no pudieron hacer el ejercicio desde esta parte bueno pónganle denle clic a Doc nada más a la etiqueta de Doc que está abajo del monito y les va a aparecer esta ventana en esta ventana tienen que ingresar estos datos tienen que elegir acta poética que es digamos la revista ejemplo que estamos utilizando para este taller al elegir nosotros acta poética México se nos van a jalar automáticamente varios metadatos hasta la licencia Creative Commons que tenemos aquí si en esta parte bueno se jala automáticamente la información pero abajo tenemos que insertar varios datos de manera manual yo los voy a repasar ahorita con ustedes vol ID o vol ID es el volumen del fascículo 41 en la siguiente casilla del lado derecho se van a la que dice y sueno en este caso insertamos el número 1 y nos saltamos hasta la casilla que dice date ISO en date ISO vamos a colocar la fecha en la que se publicó este fascículo ejemplo el cual tiene una periodicidad de enero a junio en los casos donde tengamos periodicidad tenemos que colocar el último mes de esa periodicidad en esta fecha entonces en date ISO quedaría 2020 comenzando por el año 2020 06 00 y en la siguiente casilla tenemos que colocar los meses de publicación en inglés únicamente las tres primeras letras con la letra primera en mayúscula entonces quedaría como yan guión diagonal perdón yan diagonal jun j a n diagonal j u n de esta manera como lo tengo aquí ya que tenemos insertado esto bueno tenemos que insertar la primer página donde comienza nuestro documento de acuerdo a la tabla de contenido entonces tenemos que colocar en este caso es 7 en first page f page primera página nos vamos a la casilla que dice l page y colocamos un 8 que en este caso nuestra editorial abarca desde la página 7 a la 8 entonces en l page debe quedar 8 luego vamos a la casilla order in talk order in talk nos debemos de colocar nosotros el orden de este documento de acuerdo a la tabla de contenido entonces este documento y normalmente todas las editoriales son el primer documento colocamos un 1 nos vamos a la siguiente casilla la cual dice page count en page count debemos de colocar el total de páginas que abarca este documento en este caso son dos páginas ya hasta aquí en esta parte ingresamos digamos que los datos específicos de organización de este editorial y a continuación en las casillas de abajo en la casilla de doc topic debemos de seleccionar qué tipo de documento es el que vamos a trabajar en este caso es un editorial o introducción así viene en la lista si despliegan las pestañas deben de elegir editorial o introducción después del lado derecho dice language debe de estar en español y la versión SPS más actual que nosotros utilizamos es la 1.9 esta versión viene desde cielo entonces se va actualizando periódicamente la versión y si ustedes tienen duda cuál es la versión más actual en la que estamos nosotros marcando es recomendable que nos pregunten o que nos manden algún correo si es que tardan mucho tiempo ahorita en volver a retomar la marcación porque estas versiones caducan esta versión todavía no se tiene planeado al corto plazo que caduque pero también en algún momento va a cambiar la versión actual es la 1.9 entonces ingresamos esa versión 1.9 y en art date que es la casilla que sigue abajo art date rolling debemos de poner el día de la fecha en la que estamos marcando el día de hoy bueno ayer comenzamos con la marcación voy a dejar yo la fecha de marcación de ayer que fue 2020 09 21 ustedes la pueden actualizar si es que no ingresaron estos datos ayer no hay ningún problema entonces vamos a darle ok al formulario de esta manera se nos va a desplegar toda todo lo que son los atributos que hemos insertado en la etiqueta doc a continuación está el doy el doy debe de estar marcado con la etiqueta doy en naranja el título de la sección presentación debe de estar marcado con la etiqueta doc title a continuación tenemos el título en español con la etiqueta doc title el título en inglés con otra etiqueta doc title pero esta etiqueta doc title tiene un atributo que es el de idioma language aquí debe de decir en si ustedes no tienen en deben de editar la etiqueta como ya lo comentamos colocan el cursor dentro de la etiqueta principal que en este caso es doc title la etiqueta a editar el cursor puede estar en cualquier parte de la palabra doc title no hay ningún problema y deben de darle a la función de editar con el lapicito en la línea de iconos de esta manera se nos va a desplegar la ventana para editar el atributo de language y debemos de elegir en la pestaña que tenemos ahí inglés por favor entonces en esta parte ya se modificó el idioma inglés de esta manera es el correcto entonces vamos a continuar con la marcación ahora de nuestro autor si nuestro autor en esta en esta parte está marcado con la etiqueta autor la etiqueta autor debe de englobar también varias etiquetas las cuales identifican más puntualmente los datos del autor en este caso sería el apellido y el nombre el nombre y el apellido first name deben de ir los nombres y el apellido debe de ir esquivel en este caso hay un error porque ortega es un apellido también si entonces vamos a modificar esto lo pueden hacer de manera manual como yo lo voy a realizar que es la manera un poco más rápida pero deben de tener cuidado de no llevarse etiquetas es decir de no cortar la información de las etiquetas de no borrar corchetes o diagonales entonces seleccionemos el apellido Ortega y le damos control x o con la función de clic derecho cortar y vamos a pegar Ortega antes de esquivel de esta manera entonces Aureliano va a quedar dentro de first name dentro de f name y Ortega esquivel va a quedar dentro de surname de esta manera entonces bueno aquí en esta parte me marcó de manera automática y espero que a todos nos haya marcado de manera automática el uno que es el descriptor de la afiliación el descriptor que liga la información de la afiliación con el autor este descriptor debe de estar marcado con la etiqueta xref xref es una etiqueta que nos ayuda a hacer los cruces de información dentro de nuestro documento entonces si ustedes lo notan xref tiene varios atributos el tipo de referencia a la que refiere es af que en este caso es un prefijo que nosotros le asignamos en cielo nosotros le asignamos esta este prefijo en cielo para identificar las afiliaciones y el prefijo con el identificador sería af 1 en este caso va a ligarnos esta este cruce nos lo va a ligar con la afiliación 1 que es la única afiliación que tenemos nosotros ahorita voy a explicar de dónde salen los prefijos pero primero quiero que terminemos de marcar todo esto vale entonces si me pueden seguir hasta aquí vamos a la afiliación porque la afiliación es la siguiente que que la siguiente etiqueta que nosotros tenemos que completar el programa automáticamente ya marcó la afiliación con una etiqueta que se llama norma y le asignó el id el atributo del identificador como aff1 es decir que está ligado con su llamado a nivel metadatos de esta manera pero ahora hay que marcar la información que está dentro de norma la bueno el identificador que en este caso el descriptor 1 el super índice 1 ya está marcado con label ya lo hizo de manera automática pero la institución principal no está identificada a nivel metadatos entonces universidad de guanajuato es nuestra afiliación nuestra institución principal y la única que está dentro de nuestra afiliación vamos a seleccionar universidad de guanajuato de esta manera y vamos a derivarnos de la etiqueta norma en la parte de arriba en la segunda línea de etiquetas en la letra n cabe resaltar de que las etiquetas están ordenadas casi en su totalidad de manera alfabética y van de izquierda a derecha entonces en la segunda línea de etiquetas hay una etiqueta que se llama norma esta etiqueta ya no la vamos a utilizar porque como lo comenté pues ya está este digamos que utilizada ya está marcada lo que tenemos que hacer si ustedes lo recuerdan es que tenemos que de hacer tenemos que derivar las etiquetas para bajar a las sub etiquetas y especificar la información a nivel de metadatos dentro de esas etiquetas hay sub etiquetas dentro de norma a un al a su lado derecho dentro de norma en norma del lado derecho hay una flechita que apunta hacia abajo denle ahí por favor en esta parte como lo estoy yo indicando en el monitor vamos a bajar un nivel y de esta manera se nos van a desplegar todas las sub etiquetas las cuales es posible utilizar dentro de la etiqueta norma universidad de guanajuato sería la etiqueta org name org name es para identificar las instituciones principales dentro de nuestra afiliación org name vamos a darle ahí por favor y de esta manera ya queda marcada la información los datos de universidad de guanajuato con la etiqueta org name a continuación tenemos el correo electrónico el cual también tiene que ser seleccionado de esta manera y utilizamos la etiqueta email email está en la segunda línea de etiquetas de subetiquetas que se derivaron y está hasta el lado derecho de la segunda línea de etiquetas por favor utilicemos email y de esta manera ya quedó identificada la información dentro de nuestra etiqueta ahora en cielo nosotros hacemos un proceso complementario para normalizar el nombre de las instituciones lo mejor posible y que se pueda hacer un conteo bibliométrico mucho más exacto cómo hacemos esta normalización se hace desde aquí en la etiqueta norma hay que editar la etiqueta norma entonces debemos de colocar el cursor dentro de la etiqueta norma que está en verde la que acabamos en donde estamos trabajando ahorita tenemos que colocar el cursor dentro de norma y nos vamos a la función del lapicito en la línea de íconos para editar los atributos de la etiqueta norma entonces cuando le damos ahí en lapicito nos va a desplegar una ventana aquí 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 id ya está identificado como aff1 a continuación tenemos que seleccionar a qué país country pertenece la institución que nosotros estamos identificando la universidad de guanajuato está en méxico entonces desplegamos la pestaña que tenemos aquí abajo de i country y nos va a desplegar una lista de países si nosotros tecleamos la letra m nos va a mandar hasta la letra donde está méxico entonces ya nada más tenemos que bajar un poco más y buscar méxico y de esta manera ya localizamos el país de la universidad de guanajuato la cual también abajo ya está identificada dentro de la casilla orb name de esta manera entonces ya que estamos en esta parte vamos a darle en la pestaña derecha donde dice find vamos a darle click ahí por favor y para esta función se nos va a desplegar un cuadro de diálogo después en donde nos dice que tenemos que seleccionar el correcto resultado de la organización principal y el país entonces le damos aceptar y en la parte de results abajo en la pestaña debemos darle click y debemos de seleccionar la institución correcta que en este caso sería la tercera opción universidad de guanajuato méxico nos salen varias universidades que tienen el nombre de guanajuato pero nosotros tenemos que seleccionar la correcta que es universidad de guanajuato guión méxico es la tercera opción hasta abajo le damos clic ahí y de esta manera le damos ya terminamos de normalizar el nombre de nuestra institución de este autor y le damos ok de esta manera se le van a agregar varios atributos a la etiqueta norma atributos complementarios como el país el nombre de la organización y la abreviatura ISO del país en este caso es MX entonces ya terminamos hasta aquí con el front que es la parte del frente en donde vienen los datos principales del artículo ahora vamos o bueno en este caso de la editorial y ahora vamos a marcar el cuerpo de esta editorial ya no tenemos más elementos hasta abajo si ustedes se dan cuenta cuando termina el cuerpo del editorial está la etiqueta de cierre de doc entonces ya no tenemos más elementos a marcar no tenemos ni notas al pie no tenemos referencias entonces nos pasamos directamente a marcar el cuerpo de la editorial como lo logramos bueno hay que seleccionar toda la información del cuerpo de la editorial hasta antes de la etiqueta doc la etiqueta doc de cierre no la seleccionamos únicamente todo el texto de esta manera seleccionamos y si ustedes recuerdan en la segunda línea de etiquetas estamos dentro del nivel de sub etiquetas de la de norma de la afiliación entonces nos tenemos que subir un nivel para regresar nuevamente al primer nivel de etiquetas al lado de la etiqueta email hay una flechita hacia arriba en la segunda línea de etiquetas por favor démosle ahí clic para subir de nivel y de esta manera ya estamos en el primer nivel de etiquetas nos debemos de ir hasta el lado derecho de la segunda línea de etiquetas hasta el final si ustedes están como yo que de esta manera no se despliegan totalmente las funciones todas las etiquetas nos aparece una barra hasta el lado derecho una barra vertical perdón la cual nos permite desplazarnos hasta el lado derecho para contemplar todas las etiquetas que es posible utilizar entonces le damos esa barra vertical en dado caso de que no abarque toda la función en su pantalla todas las etiquetas en su pantalla y del lado derecho hasta el lado derecho en la segunda línea de etiquetas va a haber una etiqueta que se llama XML body vamos a utilizar XML body por favor le damos clic a XML body y nos va a preguntar que si las citas en el texto están identificadas por autor fecha en este caso no tenemos ni citas ni referencias entonces le le damos la opción de no porque no es necesario identificar esa información ahorita y de esta manera se va a desplegar todo el body en este caso todo el cuerpo del editorial está marcado con la etiqueta XML body en verde y cada párrafo de ese del cuerpo está etiquetado con la etiqueta P de párrafo de esta manera es una etiqueta rojita y cada párrafo debe de estar marcado con esa etiqueta ahora aquí nos sale una etiqueta de graphic la cual está incorrecta porque no hay ninguna gráfica o imagen dentro de nuestro cuerpo de la editorial entonces entonces lo que tenemos que hacer es borrar esta etiqueta pero hay una función especializada para borrar las etiquetas dentro de markup lo que debemos de hacer es irnos hasta el lado izquierdo de nuestra línea de etiquetas nos vamos hasta el lado izquierdo y en la línea de íconos donde tenemos la línea de íconos debemos de primero poner el cursor dentro de la etiqueta graphic dentro de la palabra graphic en rosita la etiqueta que abre de graphic debemos de posicionar el cursor porque de esta manera al igual que la edición de atributos de las etiquetas también está la función de borrar la etiqueta debe de estar colocado el cursor dentro de graphic en este caso la etiqueta que abre y le damos a un lado de la función de lápiz hay una función que parece un bote de basura se llama bueno aquí lo despliega como apagar la tag pero en bueno en ese sentido es eliminar la etiqueta le damos al botecito por favor clic y nos va a decir de que si estamos seguros que queremos borrar esta etiqueta le decimos que sí y de esta manera ya nos borró la etiqueta de graphic no era necesario que esa etiqueta estuviera ahí a veces el programa puede hacer esto identificar algunos elementos y les asigna etiquetas erróneas no es como la regla pero suele suceder y también de esta manera ustedes ya conocen cómo se borran las etiquetas por si se equivocan insertan alguna etiqueta que no debe de ir o que no es la correcta deben de seguir estos mismos pasos de esta manera nosotros ya terminamos de marcar nuestra editorial entonces vamos a salvar nuestro documento como cualquier documento de word en guardar y nos vamos a salir de la marcación con la función del monito si recordamos ayer les comenté y se me pasó al final de la sesión este indicárselos de manera puntual es necesario salirse con la función del monito del lado izquierdo en la línea de íconos le damos ahí y nos aparece una ventana donde hay que seleccionar guardar y salir y le damos ok y de esta manera el programa cierra el documento y también cierra todas las etiquetas de esta manera porque de esta bueno de esta forma nosotros podemos seguir utilizando el programa de marcación y abrir otro documento entonces hasta aquí hemos terminado esta fase voy a pasar la batuta a mi compañera américa porque ella es la que nos va a continuar guiando con el proceso de marcación del siguiente documento muchas gracias julio me escuchan hola hola me escuchan estás un poco bajita me escuchan ahí hola 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 me escuchan si me escuchan ok bueno voy a compartirles mi pantalla les quería comentar que no cierren su programa de marco así como lo había como se mostraba en la pantalla de julio déjenlo lo que yo voy a hacer ahora es volver a entrar al programa de marcación porque pudiera ser que hay compañeras o compañeros que no hicieron o no pudieron marcar ayer o se atrasaron o no pudieron abrir el archivo entonces los que ya tienen abierto su archivo de marcación como lo mostraba la pantalla de julio déjenlo así y los que no este pues vayan siguiendo entonces voy a volver a abrir el programa de marcación recuerden que ayer nos había comentado julio si ven mi pantalla si están viendo mi pantalla si si se se ve ok muchas gracias nada más que espérenme a mi tantito porque mi máquina es un poco lentita entonces así sirve que van repasando ok entonces voy a abrir otra vez el programa de marcación les vuelvo a comentar para los que ya tienen abierto el programa de marcación no lo vuelvan a abrir nada más véanlo como un repaso y para las las y los que no bueno pues vamos a hacerlo y al abrirse la aplicación yo tengo que ejecutarlo porque así está instalado mi programa de marcación yo lo tengo que ejecutar como administrador como habilite esta función bueno con el clic este derecho del mouse ejecutar como administrador y vamos a esperar a que abra el programa aquí mientras dudas preguntas aprovechen porque mi maquinita es lentita están recuerden también mis compañeros mis compañeras que también les pueden resolver una duda a través del chat entonces recordemos ahorita que se abra este Word con el complemento de marco bueno voy a tener que abrir un archivo un documento en blanco porque yo como estoy volviendo a abrir marco tengo que habilitar los macros ustedes cuando abren su programa de marcación ya no es necesario que vuelvan a habilitar los macros los macros solamente se habilitan una sola vez entonces entonces a lo mejor ustedes ya les abrió es más rápida que la mía bueno este aquí está mi Word junto con este el complemento de de marco entonces lo que nos comentaban ayer los compañeros bueno para poder habilitar yo por primera vez vuelvo a comentar lo que voy a utilizar marco bueno tengo que habilitar los macros sino no va a poder funcionar simplemente abro un documento en blanco para que se despliegue esta advertencia de los macros le pongo habilita ya que lo habilite este bueno pues vamos a continuar con el documento número 2 este documento número 2 es un artículo es un contenido y la estructura del documento es un artículo científico ustedes como editores saben perfectamente qué contenido o cuál es la estructura de cada uno de sus documentos que pertenecen a sus revistas porque lo comento porque el programa de marcación comprende comprende diferentes tipos de documentos recuerden que este taller es básico pero todos los datos tanto básicos intermedios y avanzados están en nuestros manuales en línea estos manuales en línea se los vamos a enviar y si hubiera algún momento en el que pudiéramos consultarlo ahorita aquí en el taller bueno lo veríamos pero no se preocupen todo lo que estamos mostrando aquí está en los manuales de marcación bueno ahora yo tengo mi archivito número 2 los archivos que les enviamos para la práctica los tengo en mi escritorio donde ustedes hayan colocado su archivo por favor vamos a abrir el archivo número 2 si voy muy rápido voy a tratar de irme un poco lento recuerden que estos vídeos van a quedar colgados en youtube para que después hagan su práctica si por ejemplo les comentaba yo tengo esa carpetita la tengo en mi escritorio en escritorio recuerden este es carpeta dentro de carpeta dentro de una carpeta porque porque el programa de marcación así funciona ok recuerden la revista que estamos utilizando para este taller el acrónico el acrónimo es AP dentro de AP bueno viene recuerden que es como la mamá y sus hijitos o el papá y sus hijitos como lo quieran ver entonces está lo mayor lo general y vamos a ir poco a poco de lo general a lo partícula también la marcación es así está la etiqueta grande y van a ir con sus hijitos o sus hijitas como lo quieran ver bueno ya estoy dentro del volumen 41N1 tengo que bajar otro nivel para estar dentro de la carpeta marco pion bajo xml bajo otro nivel por favor le dan clic para yo encontrar las carpetas si ustedes ya comenzaron a marcar les va a aparecer una carpeta llamada work ahí se va a ir guardando todo el trabajo que vamos haciendo con el programa de marcación por el momento ignórenla lo que vamos a hacer es irnos dentro de la carpeta xml bajo marco y vamos a abrir el documento número 2 si la mayoría de compañeros compañeros tienen alguna duda que sea en específico pueden ponerle en el chat por favor si no bueno voy a continuar o aprovechen de que mi maquinita es lenta y bueno pues pueden ir como adelantándose o me esperan ok bueno voy a abrir el documento número 2 ok esto no es forzoso que lo hagan lo voy a comentar yo siempre habilito esta opción dentro del documento de work porque porque ayer nos comentaba una compañera que cuál era esa magia bueno magia no no es magia es un robotito que si bien a lo que voy es que si tú preparas el documento como nos lo comentaba nuestra compañera marta pues de forma automática se van a marcar algunas etiquetas lo comentaba también julio si se marcan de forma automática hay que tener cuidado porque esa forma automática como lo veíamos en el anterior archivo pues no identificó de forma correcta al autor con su nombre su apellido entonces la forma automática que está muy bien pero siempre hay que revisar si se marcó de forma correcta si ok bueno ya que abrí mi documento tengo que irme a complementos acuérdense complementos acá complementos ok ya aquí en complementos ya lo vieron complementos bueno este yo como les comentaba volví a abrir el archivo bueno tengo que hacer todos estos pasos para las compañías compañeras que no lo habían hecho bueno esto fue un buen ejercicio ok los que ya tenían abierto su programa de marcación bueno tuvieron nada más que abrir el archivo y ahorita vamos a ir comenzando a llenar los datos bibliográficos entonces en teoría todas y todos bueno comenzaríamos a otra vez a marcar un documento desde el inicio ok ya estamos aquí para cada uno de los documentos o artículos que vamos a marcar de una revista en particular siempre tenemos que llenar los datos bibliográficos ayer se nos olvidó comentarles este hay algunos datos bibliográficos que están predeterminados que ya están llenados ahorita lo vamos a ver bueno volviendo a recordar ya tengo habilitado mi complemento de marcación lo que tengo que hacer es ubicar la etiquetita que dice doc ya la ubicaron está abajo de la etiquetita del muñequito y le doy clic por favor denle clic si le dan clic a ustedes recuerden que yo estoy comenzando desde cero por default les va a aparecer la revista acta poética si ya la tienen ya no la llenen por favor aquí voy a hacer un pequeño paréntesis miren si se fijan por ejemplo en este formulario en esta plantilla hay algunos datos ya precargados que no se pueden editar y los demás datos por favor no los editen porque son datos que vienen desde nuestra base de datos bibliográfica esta base de datos bibliográfica bueno gestiona todas las revistas que están indizadas en cielo si su revista no está indizada en cielo no va a aparecer aquí como ayer comentó nuestro compañero Julio pueden tomar el programa de marcaciones gratuito se puede bajar instalar ustedes lo vieron ayer y pueden utilizar otra revista que no sea la suya para poder utilizar y aprovechar el programa de marcación si su revista creo que solamente una está indizada aquí en la colección cielo méxico bueno pues tendríamos que buscar el título de nuestra revista y marcarla o en caso de que este quisieran aprovechar el programa y que su revista apareciera en este listado bueno nos tendrían que validar algunos datos que son importantes y nos tendrían que escribir un correito y bueno ya lo veríamos pero no se preocupen ahorita si su revista está si su revista no está simplemente este taller es para que vean la función del programa de marcación bueno entonces todos estos datos son pertenecientes a esta revista acta poética también les quiero comentar que estos archivos que nosotros hicimos son archivos creados para este taller la mayoría de documentos no son tan pequeños el objetivo de este taller es que vean de forma muy básica cuáles son los elementos que mayormente vienen en los artículos de una revista científica o académica si bueno como les comentaba estos datos por default ya van a aparecer yo voy a llenar este el volumen y el número de la revista nada más que permítanme tantito ok bueno el volumen es 41 y si ustedes se posicionan en algún campo de este formulario por ejemplo aquí abajo yo le di clic al campo issue eno que es la abreviación de issue number me aparece aquí issue entre con el número del fascículo así en cada campo les va a aparecer la descripción y lo que este que datos se tiene que llenar en ese campo entonces estamos marcando el volumen 41 número 1 la fecha de publicación miren le di clic al campo de date hizo y abajo me aparece la descripción que significa ese campo y cómo se tiene que llenar bueno la fecha es 2020 0600 acuérdense que ayer y en el video quedó nos explicaba nuestro compañero julio por qué se llenaron esos datos en este caso bueno la revista semestral publica de enero a junio y de julio a diciembre ok los datos cómo tengo que llenar los datos de mes o temporada no aquí en este caso todos los datos tienen que estar en inglés entonces jan la abreviatura de este enero una diagonal y va a ser junio qué páginas comprende mi documento bueno mi documento comprende las páginas de la página 2 me salto el siguiente campo y me voy al siguiente campo que es l page y va a ser la página 11 ok me salto el siguiente campo y cuál es el orden que tiene ese documento en mi tabla de contenidos para este caso y para esta práctica el orden va a ser el número 2 ok entonces le vamos a poner número 2 y cuál es el total de páginas las páginas son las que compran de sí hola hola sí que colocó el número 2 sería a partir de la 9 de la 9 a la 11 sí perdón gracias por este por la corrección de la 9 a la 11 sí gracias 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 no gracias a ti estaba viendo el número del documento exacto es de la 9 a la 11 y volvemos al punto page count va a ser el total de páginas que va a tener nuestro pdf no nuestro word porque recuerden que toda esta información es lo mismo que tenga su pdf tiene que contener su archivo que al final va a ser su xml este word lo comentaba Julio es un borrador lo vamos a utilizar para poder tener un xml exportar un xml con las este un xml con las especificaciones de cielo entonces para el taller para el taller y ese archivito que nosotros les hicimos bueno este documento comprende de la 9 a la 11 entonces sería de la 9 10 11 comprendería nuestro pdf serían tres páginas no entonces serían tres páginas aquí lo que les comentaba hace rato en el campo doc topic que la marcación de cielo comprende la marcación ya también el estándar ya comprende diferentes tipos de documentos de tipología dependiendo del tipo de documento que vayamos a marcar nosotros tenemos que especificar porque cuando nosotros especificamos qué tipo de documento vamos a marcar nosotros estamos determinando qué elementos qué metadatos debe de tener ese documento por eso les comentaba que ustedes como editores de sus revistas conocen perfectamente el contenido de la sección a la que pertenece el documento por ejemplo en este caso este documento para esta revista es un artículo creo que quedó acá arriba vamos a ver es un artículo de investigación ¿sí? aquí es muy importante señalar en qué idioma está escrito este documento este artículo bueno está en español pero si estuviera en otro idioma lo podríamos poner ¿no? y como nos comentaban los compañeros ¿cuál es la versión actual que estamos utilizando? bueno pues es la 1.9 recuerden que en las manuales de cielo siempre van a tener la versión actual y siempre van a estar los programas actualizados y siempre nosotros mandamos un boletín a través de este de un email para comentarles en caso de que cambiara este la versión y bueno este campo en este campo vamos a poner la fecha en la cual estamos marcando o una compañera nos preguntaba que si pudiera poner la fecha este futura en la que pudiera publicarse mi documento también lo pueden hacer yo en este caso bueno voy a poner la fecha del día de hoy ¿no? ¿y cuál es el formato de la fecha? bueno es año mes y día ¿sí? entonces sería 2020 09 este 21 recuerden que el formato para ingresar las fechas pues es el formato ISO ¿sí? y bueno aquí le voy a dar ok ya llené mis datos y le voy a dar ok me va a aparecer un cuadrito en el cual me está preguntando si el documento se preparó de forma correcta no lo dice ahí yo lo estoy interpretando ¿verdad? pero es lo que quiere decir entonces en este caso pues le pongo que sí ¿ok? bueno recuerden estos datos nosotros algunos ya estaban predeterminados porque los jala de nuestra base de datos bibliográfica en la cual están registradas las revistas indizadas en cielo y otros se acuerdan que nosotros los pusimos de forma automática me marcó el elemento del DOI correcto para esta revista la revista utiliza esa sección tema pero significa para esa revista la sección tema es para los artículos de investigación ¿sí? ustedes pueden utilizar a lo mejor artículos de investigación bueno ahí ya quedó marcada siguiente elemento el título original en el cual está el idioma original del documento en este caso no hay ningún atributo de idioma ¿por qué? porque si recuerdan nosotros ya lo pusimos acá lo especificamos ¿se acuerdan? en el formulario ¿en qué idioma estaba escrito ese documento? le pusimos que en español entonces ya no es necesario que tenga aquí el atributo de idioma siguiente elemento el documento este el título traducido aquí en este caso el programa de forma automática no pudo encontrar el idioma en el cual está traducido este título pero no pasa nada ¿qué tenemos que hacer? ayer lo comentaba nuestro compañero Julio para poder editar una etiqueta lo que tenemos que hacer es darle clic no borrar no darle enter solamente un clic ¿para qué? para que el mouse quede dentro de las tres primeras letras dentro de la etiqueta ¿por qué? porque solamente así el programa puede reconocer y llamar para que podamos editar esa etiqueta por ejemplo yo le di clic aquí puse mi mouse le di clic aquí después de la palabra o dentro de la etiqueta adopt title y le voy a dar clic en la primera barra de función en la función acuérdense la primera barra donde está el muñequito el lapicito el botecito y otras funciones ahorita lo que tenemos que utilizar es la primera etiquetita la primera la primera función que es editar los atributos si ustedes pasan el cursor este o el mouse en cualquiera una de sus etiquetas les va a decir ¿para qué sirve? por ejemplo esta apagar la tax significa borrar una etiqueta ¿no? en caso de que se les vaya la luz o algo así y este o que no pudieron terminar el documento que se yo bueno lo que podemos hacer aquí en el muñequito es guardar y salir nuestro nuestro trabajo va a quedar guardar o si no salir si creemos que todo lo marcamos mal bueno pues guardamos sin este salimos sin guardar ok bueno volvemos al punto yo lo que voy a lo que quiero hacer es editar esa etiqueta para ponerle el atributo correcto entonces ya le di clic a una de las primeras letras dentro de la etiqueta adopt title y voy a darle clic a la etiqueta de lapicito donde dice donde está el lapicito y se va a desplegar un campo de texto aquí en este campo de texto nos dice insertar atributo y luego aquí hay unas opciones donde dice language bueno me aparece de forma automática el español ¿por qué? porque quedó configurado en las anteriores marcaciones que yo tenía quedó configurado el idioma español pero pues no pasa nada voy a buscar el idioma el idioma en el cual está traducido en este caso el idioma traducido es inglés ¿sí? ya selecciono el idioma inglés y ¿qué tengo que hacerle? bueno pues darle un ok para que se corrija el atributo de esa etiqueta ¿sí? bueno ya quedó traducido ya quedó correcta la marcación del título traducido vámonos al siguiente elemento está la etiqueta de autor están las etiquetas de first name que es la abreviación recuerden lo que nos comentaba Julio todas las etiquetas van a estar abreviadas algunas y en inglés sin embargo la interfaz de su programa conforme la hayan configurado la definición de cada una de las etiquetas puede estar tanto en español en portugués o en inglés ¿no? pero ya las etiquetas marcadas en el word van a estar siempre en inglés y en algunas abreviadas ok vamos a continuar siguiente elemento autor vemos que de forma automática ya nos ingresó varias etiquetas aunque como les comentaba hay que revisar la forma automática porque pudiera darse el caso que no estén correctas por ejemplo aquí Rodrigo García Dela quedó marcado como si fuera el nombre del autor y cierna como el apellido del autor sabemos que esto es incorrecto ¿cómo borrar una etiqueta? les comentaba a nuestro compañero Julio que hay dos formas la correcta desde el programa que es borrar totalmente la etiqueta o con mucho cuidado cortar el texto y pasarlo y pasarlo y ingresarlo a su etiqueta correspondiente yo lo voy a hacer de las dos formas este y para que quede grabado y ustedes puedan ver cómo corregir esta etiqueta de autor o de la otra forma miren la forma que no se tiene que hacer pero que muchas veces lo hacemos que es la que este es un poco más rápida como comentaba Julio es cortar el texto el texto que está dentro de la etiqueta First Name también es indispensable que no dejen espacios estos espacios dentro de las dentro del texto ¿por qué? porque recuerden miren lo voy a borrar dentro de las etiquetas First Name las rositas voy a borrar estos espacios en blanco ¿por qué? porque recuerden que esto lo van a leer máquinas entonces si estos metadatos o datos se exportan como nos comentaba Marta son cosechados el autor va a quedar marcado metetiquetado como Rodrigo Espacio su nombre entonces por favor si tengan cuidado en ciertos elementos ¿sí? bueno volvemos tengo en mi en mi portapapeles el apellido el texto del apellido del autor y debe de estar antes de las etiquetas antes de el texto Cienra del apellido Cienra debe de estar dentro de las etiquetas dentro de sus etiquetas correspondientes bueno aquí lo que yo voy a hacer es ya lo tengo copiado y bueno lo pego ¿sí? respetando que no tenga estos espacios por ejemplo García Espacio D pues sí tiene que ir ¿no? porque es parte de este son la separación de su de su apellido ok esa es la parte que no queremos o que tengan mucho cuidado que se haga yo de forma muy rápida voy a hacer la otra parte ¿no? entonces el el programa marcó al autor de esta forma entonces ¿cómo borro una etiqueta? siempre posicionándome las primeras letras dentro de una etiqueta que quiero borrar me voy a botecito aquí a botecito para poder borrar toda la etiqueta correspondiente miren si yo le doy clic me va a decir ¿está usted seguro de que quiere borrar? sí pero también el apellido está erróneo ¿no? entonces también tengo que borrar la etiqueta de source name hago lo mismo me posiciono dentro de las etiquetas las primeras tres letras me voy a botecito y le doy clic a botecito y le doy ¿está usted seguro? sí sí estoy muy segura quiero borrar esa etiqueta ok ya no quiere trabajar mi máquina ya se cansó al parecer ya 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 ok volvamos aquí ya otra vez tengo mi etiqueta general si ven la de autor que abre como nos comentaba este la explicación este julio de la función de las etiquetas y la que cierra ¿no? ok Como yo ya tengo insertada la etiqueta de autor, no es necesario volverla a ingresar. Lo que tengo que ingresar son sus etiquetas particulares. Recuerden, siempre vamos a ir de lo general a lo particular. Ok, bueno. ¿Y cuál es esa etiqueta? La etiqueta de autor va a estar en la segunda línea. En la segunda línea, por favor, ubíquenla. Recuerden, está su primera línea, que es la de edición, borrar, ta, ta, ta. La primera línea de etiquetas y la segunda línea de etiquetas. En la segunda línea de etiquetas, de forma alfabética, vamos a buscar la etiqueta autor. Pero recuerden, no la vamos a ingresar porque ya la tenemos ingresada. Ok, está autor. Como yo ya la tengo ingresada y es una etiqueta jerárquica que va a tener subetiquetas, lo que yo tengo que hacer es bajar un nivel. Inclusive, si ustedes ponen su cursor dentro de las flechitas, pues nos va a decir, ¿esta flechita para qué? Ah, ¿nivel inferior? Ok, me voy al nivel inferior. Ok, entonces aquí lo que tengo que hacer es seleccionar e identificar cuál es el nombre y el apellido. Si ven, dentro de la etiqueta autor, que es una etiqueta jerárquica, hay muchas opciones, muchas, muchas opciones. Entonces, bueno, aquí yo tengo que identificar, pues, ¿cuál será el nombre? Rodrigo es el nombre. Y si yo le doy clic a la etiqueta aquí de First Name, ¿qué me dice esa etiqueta? Dice, identifica los primeros nomes. Todas las etiquetas, les vuelvo a comentar, tienen una definición. ¿Para qué es? Ok, entonces, aquí es para identificar los primeros nombres del autor. Bueno, Rodrigo es el primer nombre, ok. Y vuelvo a seleccionar García de la Cierna para poder ingresar su apellido. ¿Sí? Y listo. Ahora sí ya está correcto. Y les enseñamos las dos formas de corregir una marcación automática. Como comentaba nuestro compañero Julio, de forma automática me marcó este elemento, que es el XREF. Es un elemento para referenciar. Referenciar a un llamado, una afiliación, a un llamado, una tabla, una figura. Por eso es un elemento muy, muy recurrente. ¿Sí? Ok. Como está bien marcado, lo dejamos así. Siguiente elemento. Vean. Me dejó, este, marcó de forma automática la etiqueta de norma A, con su atributo de afiliación 1, y, este, una etiqueta label y hasta el final cierra la etiqueta. ¿Sí? Recuerden, este, las etiquetas de cierre siempre van a tener primero una diagonal y luego, este, la definición de esa etiqueta. Aquí, como yo ya tengo identificada, y como el programa marcó de forma automática la etiqueta norma A, ¿Qué tengo que hacer? Bueno. Vamos a buscar en su segunda línea de etiquetas. ¿Sí? Acuérdense. Primera línea de etiquetas, segunda línea de etiquetas. Vamos a buscar la etiqueta normal. No la vamos a ingresar, recuerden, porque ya está ingresada. Lo que tengo que hacer es buscar los elementos jerárquicos que están dentro de esa etiqueta. Ok. Bueno. Me despliego. Están en orden alfabético. Ah, ya. Ya la encontré. Aquí está normal. No la voy a ingresar. Me voy a bajar un nivel inferior. ¿Sí? Entonces, me voy a bajar un nivel inferior. Le voy a dar clic al nivel inferior. Y se van a desplegar todas las hijitas, hijitos de esas etiquetas. ¿Sí? Aquí tengo que identificar qué elementos voy a marcar o qué elementos están disponibles para marcar. Bueno. Aquí veo que dice Universidad Veracruzana. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar Universidad Veracruzana y buscar la etiqueta correspondiente. ¿Cuál es la etiqueta correspondiente? Bueno. Si yo le doy clic al cursor Ord Name. Aquí, Ord Name. Bueno. ¿Qué me dice esa etiqueta? Dice, identifica dónde fue registrada la patente. Ahí, en este caso, lo voy a interpretar yo. Significa la institución a la cual se va a marcar. Entonces, le voy a dar, ya seleccioné Universidad Veracruzana, el texto Universidad Veracruzana. Y le voy a dar clic a la etiqueta Ord Name. Y ya me lo marco. Ahora, hay otro elemento que de forma automática el programa lo seleccionó. Si el programa no lo seleccionó, no se preocupe. No pasa nada. Pues ustedes lo seleccionan y ya. Vean, México. México, ¿qué etiqueta? Dentro de estas etiquetas, este, Gerard, inferiores, ¿qué etiqueta le correspondería? Bueno, aquí veo todas las opciones de etiquetas que tengo. Ah, le corresponde la etiqueta Country, ¿no? Entonces, selecciono el texto y le doy clic a la etiqueta Country. Recuerden, para ingresar etiquetas, se tiene que seleccionar el texto. Si no, no van a poder ingresar ninguna etiqueta. ¿Sí? Siguiente elemento, hay un e-mail. Bueno, entonces, voy a seleccionar todo el e-mail. Por favor, seleccionenlo. Y me voy otra vez a buscar qué etiqueta le corresponde. Ah, la etiqueta. Aquí hay una etiqueta que dice de e-mail. Ok, bueno, entonces, selecciono el e-mail, selecciono el texto del e-mail y le doy clic a la etiqueta e-mail. ¿Sí? Ok. Recuerden que estoy dentro de la etiqueta mayor, que es norma. Ah, es posible, porque a mí también me pasó mis primeras marcaciones, que nos podamos perder dentro de las etiquetas. Subir, bajar, entrar, la, 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 la. Pero siempre ubíquense. A ver, ¿cuál es la primera etiqueta? A ver, ah, estoy dentro de norma. Y aquí hay una flecha que sube. Ah, significa que estoy en un nivel inferior. Lo que quiero ahora es subir a un nivel superior para seguir marcando los demás elementos. ¿Sí? Ok, bueno. Estoy dentro de mi nivel inferior, dentro de la etiqueta norma. Busco la flecha que suba, que suba, que me indique nivel superior para ir a un nivel superior. O sea, ir a mi primera etiqueta jerárquica. Le voy a dar clic a la flechita que sube y ahí estoy otra vez, al inicio de todas mis etiquetas. ¿Sí? Pero hay todavía más elementos que marcar. Vamos a continuar, por favor. Aquí, si se están perdiendo, si hay dudas, preguntas, con gusto pueden habilitar el micrófono y detenerme. Si no me detienes... Ah, sí. Perdón, ya te voy a detener un momento. Hay una pregunta en el chat que creo que es importante y les serviría para todos, que dice que si se necesitan eliminar también los espacios entre el cierre de una etiqueta y la apertura de la siguiente. Sí, recuerden que todos estos datos los va a leer una máquina. Entonces, sí, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo más adelante de lo que nos está preguntando Eliel sobre estos espacios entre un cierre y el espacio entre una etiqueta y la apertura de la siguiente. Aquí me comenta Amanda y la coma quedó huerfanita de etiqueta. Recuerda que los datos que se tienen que marcar son los datos en específico. Por ejemplo, no sé si te refieres a la comita dentro de la Universidad Veracruzana. ¿Cuál es el nombre de la Universidad Veracruzana? Es Universidad Veracruzana coma o Universidad Veracruzana. El metadato tiene que ser marcado de forma específica. Nosotros no podemos marcar la comita. Si se refiere a que esa coma va a aparecer en la visualización de su documento, ya sea en el formato PDF, en el formato HTML, sí. Sí. ¿Por qué? Porque está dentro de la etiqueta jerárquica. Recuerden que la marcación es de lo general a lo particular. Si una etiqueta general está abarcando todo un texto, significa que todo eso va a quedar marcado. Hay una regla que dice lo que no se marca no se va. ¿Sí? Y si quieren, pueden habilitar el micrófono y preguntar. Si no, le seguimos porque este tiene más elementos, más carnita. Entre el elemento A, ¿te refieres al espacio de etiqueta que cierra de First Name? ¿Sí? ¿Y etiqueta que abre de First Name? Si es esa, sí. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el nombre del autor? Rodrigo. Y se fijan, la etiqueta abre y cierra nada más abarcando el texto Rodrigo. ¿Sí? Ahora, ese espacio, cuando la revista se publique en formato HTML, en PDF, en EPU, bueno. Se va, va a aparecer ese espacio. Porque está dentro de una etiqueta jerárquica. Ahora, ¿cuál es el siguiente elemento? El apellido. Entonces, lo que tiene que quedar marcado sin espacios, este, salvo los pertenecientes a García de la Cierna, debe de quedar antes y después de la etiqueta sin espacio. ¿Sí? Ajá. Hay que ver qué espacios. Entonces, ahorita lo que comentábamos, este, un etiqueta en específico, debe de quedar solamente el documento, el texto marcado. Solamente, este, el dato que se va a describir. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a continuar porque este sí está muy gordito, este. Y eso que, este, lo reducimos un poquito. Bueno, continúo. ¿Qué elemento sigue? Resumen. Y está el cuerpo del resumen. Bueno, ¿qué etiqueta es la correspondiente para marcar mi resumen? Bueno, entre mi segunda línea de etiquetas, voy a buscar una etiqueta que está hasta el final, el final, pasa en su cursor que empieza con X, que se llama XML abstract. Bueno, es la abreviación de abstract, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya ubiqué esta etiqueta y si se fijan, también es una etiqueta jerárquica. Significa que dentro de esa etiqueta va a haber más etiquetas. Pero recuerden, para poder insertar una etiqueta es necesario seleccionar el texto y luego ingresar la etiqueta. ¿Sí? Bueno, entonces voy a seleccionar resumen. Todo, todo lo que tenga que ver con el título de resumen y el cuerpo del resumen, solamente esa parte. Y la voy a seleccionar hasta el puntito final. ¿Sí? Ok. Ya que seleccioné, me voy a la segunda barra de etiquetas y ubico la etiqueta que tiene el nombre de XML app. Ya que la ubico, ya que la ubiqué, bueno, le voy a dar clic a la etiqueta. De forma automática, se va a desplegar un campo de texto y me va a decir en qué idioma está escrito ese resumen. Por default va a quedar la opción que utilizamos anteriormente. Pero, bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es ubicar y buscar el idioma en español. En este caso aparece inglés, pero si yo subo estas flechitas que están aquí, estas, estas de aquí, de aquí, de aquí. El primer idioma, como está configurado mi interfaz en inglés, va a aparecer el idioma en español. Y después español, inglés, portugués. Después de esas tres idiomas, de forma alfabética me van a aparecer los demás idiomas, ¿ok? Entonces, selecciono la palabra español. Ya que la seleccioné, pues le doy ok. Muy bien. Ya quedó marcado el título del resumen. Recuerden, esta es la jerárquica, la XML abstract, que nosotros abre aquí y cierra hasta el final del cuerpo del resumen. Y con sus etiquetas de párrafo, porque todo el cuerpo del documento, bueno, del resumen es un párrafo, ¿sí? Siguiente elemento. Si se fijan, esta etiqueta es automática. Automática en el sentido de que nosotros tenemos que darle clic y se van a ingresar las demás etiquetas inferiores. Y no tuvimos que bajar un nivel para ingresar las etiquetas inferiores. Recuerden que ahora que les mandemos las presentaciones, ahora que tengan las presentaciones, hay etiquetas jerárquicas, automáticas, y dentro de las particulares también hay unas automáticas. Y en este caso, la de resumen es una de ellas. Bueno, hay más elementos que marcar. Me voy, hay todo un párrafo que dice palabras clave, ta, 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 y termina en un punto. Ok, esas son el grupo de palabras clave. ¿Cómo las voy a marcar? Bueno, voy a seleccionar todo lo que tenga que ver con las palabras clave. América. ¿Sí? Donde está la palabra resumen, la etiqueta que abre está en minúsculas y la que cierra en mayúsculas. ¿Así es correcto o podemos cambiarla? No, así es correcto. No sé si a todas, a todos les aparece el mismo. Les aparece así. Recuerden que nuestro compañero Julio nos había comentado que el Word es un borrador. Y nosotros vamos a obtener un XML. Hay etiquetas que no se van a aparecer, no van a tener el mismo nombre. Cuando las vean en el XML, les vamos a dar una tabla de, este, una, un mapeo de etiquetas dentro del programa de marcación. Y las etiquetas que finalmente quedan en el XML. Ahorita, si ustedes ven la etiqueta así en mayúsculas y minúsculas dentro del programa de marcación. No se preocupen, no pasa nada. Simplemente es como, como quedó formateado el Word. Recuerden que el Word, pues, es una interfaz de lo que ves, lo que ves es lo que vas a obtener. Este, no podemos ver la codificación de atrás. Posiblemente tenga algún, este, quedó habilitado en el código de Word. Algún, este, alguna característica para que se habilitara, este, o quedara en mayúsculas. Pero si pasa esto así, no, este, no pasa nada, es correcto. ¿Sí? ¿Sí me de explicar? Sí, gracias. Ok, bueno. Si ya seleccionamos, este, todas las palabras clave, el título palabras clave y sus palabras clave. Esta parte sí la vamos, no la vamos a tomar el puntito final. ¿Por qué? Porque si yo tomara el puntito final, significaría que la palabra clave, mi mesis punto, sería una palabra clave. Y no es una palabra clave. Pero entonces pudieran preguntarme, ah, y entonces, ¿por qué estás seleccionando, este, los puntos y comas, no? Entre palabra y palabra. ¿Por qué? Porque el programa de forma automática me va a marcar por separado cada una de las palabras clave. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Miren, en su segunda línea de etiquetas, de forma alfabética, ubiquen una etiqueta que empiece con la K, 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 y con un asterisco. ¿Ya lo ubicaron? Ok, segunda línea de etiquetas, ubiquen una etiqueta que empieza con la palabra K y que tenga un asterisco. Hay dos, la que tiene asterisco, que es automática, y la que no tiene asterisco, que es la no automática. Ok, vamos a utilizar la automática. Ok, ya que seleccioné, acuérdense, para poder ingresar metadatos tienen que seleccionar texto. Ya que seleccioné todo lo que tenga que ver con mis palabras clave, le voy a dar clic a la etiqueta con asterisco, que es K, W, D, K, R, P, que es la abreviación de Keyword Group. ¿Sí? Ok, le voy a dar clic. Y me va a aparecer, bueno, ok, vas a querer ingresar una etiqueta, ¿en qué idioma están estas palabras claves? Recuerden, quedó de forma automática la opción que habíamos tenido anteriormente. Pues sí, están en idioma en español, le voy a dar ok. Al darle ok, bueno, de forma automática, vean, quedó la etiqueta general, abre, encafecito y cierra al final. Vean, ¿sí? Y luego igual, arriba quedó una etiqueta de Sec Title, que es el título de esa sección. Y vean, aquí hay un errorcillo. Vieron que, o sea, como les comentaba, lo automático no precisamente significa que está bien. Hay que revisar cada uno de nuestros elementos. Vean, José es una palabra que quedó fuera dentro de las etiquetas en particular. Vean, K, W, D, abre y cierra en cada una de mis palabras clave. ¿Ya vieron? Entonces, José es una palabra clave, pero toda la palabra clave es José revuelta. ¿Sí? Ok, entonces, lo que voy a hacer de forma muy cuidadosa es cortar el texto José. Y lo voy a poner dentro de la etiqueta K, W, D, la que abre dentro. Este espacio sí puede quedar porque si no, cuando se publique la revista en cualquier formato, va a aparecer todo pegado. O sea, palabras clave y dos puntos y va a aparecer pegado el texto José revuelta. Entonces, aquí en este caso, este espacio sí debe de quedar. Entonces, mi primera palabra clave, la etiqueta que abre, K, W, D, en verdecito, y la etiqueta que cierra, la primera palabra clave es José revuelta. ¿Sí? Creo que hay por ahí en el chat algunas preguntas. ¿Alguien quiere? ¿Sí? O me sigo. Me sigo, ¿verdad? Sí, ya están respondidas. Ok, muy bien. Siguiente elemento. Una pregunta, pero no. Perdón, una pregunta. Sí, adelante, adelante. Sí, me pregunto si quedó separado entre las etiquetas José y revueltas, por, bueno, por cuestión automática del programa, o porque estaba el espacio de no separación entre los dos puntos y José. Y si ese espacio hubiera estado entre José y revueltas, si la marcación automática lo habría hecho bien. Sí estaba. Bueno, cuando vean el video, ay, sí, si no le hago control Z, control Z, control Z, control Z, creo que estaba este espacio y aparte otro espacio. Por eso les comentamos que la preparación de archivos hay que tener mucho cuidado porque no podemos ver la codificación del Word. Este Word no sabemos cómo quedó detrás y si se respetan espacios, si no se respetan espacios. Entonces, a lo que voy es de que hay que tener cuidado en cada uno de los elementos en blanco. ¿Por qué? Porque cuando ya se genera el XML, que es lo que vamos a ver en la práctica, todo es codificación. Hagan de cuenta que todo el texto, no sé si han tenido oportunidad de ver un XML o en todas estas reuniones de editores, todo, todo, todo es texto plano, todo es código. Entonces, si este programa lo que hace es obtener un XML con los estándares establecidos, va a parecer así. Si en los espacios en blanco nosotros dejamos negritas, se va a codificar con negritas y pudiera darse el caso de que se corrompa el archivo. Aquí en este caso, como fue José, no pasa nada. Cortamos o borramos la etiqueta y lo metemos dentro de su etiqueta correspondiente. ¿Sí me dé a explicar o...? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. Bueno, siguiente elemento. Pues lo mismo que hicimos arriba. Vamos a hacerlo abajo, pero ahora en otro idioma, ¿sí? Igual. Vamos a seleccionar desde la palabra abstract. Vamos a seleccionar, aquí sí con su puntito final. Bueno, con la comillita al final, ¿sí? Vamos a seleccionar abstract hasta la comillita final. Y recuerden, ¿cuál es la etiqueta para marcar un abstract? Bueno, segunda línea de etiquetas. Buscamos la etiqueta que inicia con la letra X, que es XML abstract. Ya que seleccioné lo que voy a marcar, bueno, le doy clic a la etiqueta XML abstract. Aquí sí, miren, me aparece español, porque fue lo último que utilicé, pero sabemos que podemos cambiarlo, ¿no? Vamos a ponerle el lenguaje en el cual está escrito ese abstract. Es el inglés, ¿sí? Entonces le voy a dar OK. Muy bien. Y de forma automática, en este caso, se seleccionaron todas las palabras clave. Sin el puntito final, ¿ya vieron? El puntito final, de forma automática, no sé si a ustedes les haya pasado lo mismo, pero si les pasó lo mismo, bueno. Lo seleccionó sin el puntito final. Y si no lo seleccionó de forma automática, pues no pasa nada. Simplemente lo seleccionamos, ¿no? Antes del puntito final. ¿Y cuál etiqueta le corresponde a este elemento o a este grupo de elementos? Bueno, recuerden, segunda línea de etiquetas. Vamos a buscar la etiqueta que inicia con la letra K y con el asterisquillo, ¿sí? Ya que lo ubico, que está en mi segunda línea de etiquetas, le voy a dar clic. Y me pregunta, ¿cuál es el idioma para estas palabras clave? Bueno, está en inglés. Está bien. Y le doy OK. ¿Sí? Aquí sí vean, miren, José Revueltas quedó dentro de la etiqueta de keyword, este, de palabra clave. Pues, vemos que todas las etiquetas están marcadas de forma correcta. Y, pues, vemos que sí, pasamos al siguiente elemento. Hay otro elemento. Vamos a continuar, por favor. Fecha de recibido y aceptado. Seleccionenla, por favor. Y en la segunda línea de etiquetas, vamos a buscar una etiqueta que se llama HIST. Segunda línea de etiquetas. Vamos a buscar una etiqueta que se llama HIST. ¿Ya lo ubicaron? OK. ¿Es una etiqueta jerárquica? ¿Por qué lo sé? Porque tiene una fechita inferior. OK. Ya que seleccioné todas las fechas que tengan que ver con la aceptación, revisión de mi documento, le voy a dar clic a la etiqueta HIST. Como es una etiqueta jerárquica, inmediatamente me va a posicionar las etiquetas inferiores. ¿Qué etiquetas aparecieron? Bueno, la de recibido, la de revisado, la de aceptado y otras etiquetas que identifica las fechas de histórico. Aquí en este caso me aparecen solo dos fechas. Entonces solamente voy a utilizar dos etiquetas. No voy a seleccionar en la palabra recepción dos puntos. ¿Por qué? Porque ya quedó marcada y cuando se publique o lo suba a mi XML, a mi OJS o a PDF, sí va a aparecer, sí se va a visibilizar esta parte. ¿Por qué? Porque está dentro de mi etiqueta general. Ahora lo que tengo es que tengo que especificar el metadato de fecha. ¿Qué tengo que seleccionar? Los datos que en este caso la revista utiliza o pone de los datos de la recepción de este documento. Entonces ya seleccioné el texto y en la segunda línea de mis etiquetas, voy a solamente ver cuatro porque estoy dentro de la etiqueta jerárquica HIST. Ok. Selecciono el texto y le voy a dar aquí a la primera etiqueta. Ya vieron, si le pasan el cursor a la etiqueta, bueno, va a describir para qué es esa etiqueta en específico. Le doy clic a la primera etiqueta que es de recibido y acuérdense, todas las fechas que yo tenga que ingresar en el programa de marcación están en formato ISO. Este formato ISO está predeterminado en el estándar YATS. O sea, que no es que no lo inventamos o que porque queremos, no, no, no. Es un formato ya establecido de forma internacional y es el que se utiliza en el estándar YATS. Entonces, ¿cuál es el formato ISO para registrar? Es año, mes y día. Entonces, si ven, de forma automática, en el campo de date ISO, nos puso unos números que no tienen nada que ver con la fecha. ¿Qué pasa? Bueno, los borro, selecciono ese texto para borrar, lo borro, lo borro, lo borro y pongo los datos correctos. Acuérdense, es año, que sería 2019, mes, que sería el 8 y día, que sería el 05. ¿Sí? Y le doy OK. Lo mismo para abajo. No voy a tomar en cuenta aceptación dos puntos porque eso ya se va a visibilizar, ya quedó marcado como texto. Tengo que tomar el dato preciso de la fecha de aceptación. ¿Cuál es esa etiqueta en específico? Es la tercera etiqueta. Si se fijan, aquí me dice, identifica la fecha de acepto del artículo. Bueno, está ahí medio en portuñol, ¿no? Pero se puede entender. Entonces, la tercera etiqueta es la que voy a tomar. Entonces, aquí igual, lo mismo, voy a hacer. Voy a poner los datos correctos que pertenecen a la fecha de aceptación, que sería 2019, 09, 10. ¿Sí? Y le doy OK. Y ya marcamos los primeros elementos, como nos comentaba nuestra compañera Marta, de los elementos de front de un artículo. Por favor, en la primera línea de edición, que es donde está el muñequito, lapicito, botecito, ta, ta, ta. Ubiquen un disquito, un disquito como de tres cuartos para las que ya tenemos más tiempito aquí en este mundo. Bueno, utilizábamos en aquel entonces un disquito así. Este disquito, en este disquito vamos a guardar cada uno de nuestro trabajo, nuestro trabajo que hemos estado haciendo. Guárdenlo, por favor. También lo pueden guardar desde Word, no pasa nada, pero guárdenlo. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿O más dudas, más preguntas? ¿O continúo? Todo bien por el momento, gracias. ¿Continúo? Ok. Creo que no hay más dudas. Ninguna. Ah, muy bien, muy bien. Ok, bueno. Porque esto sigue, miren, miren. Bueno, ok. Entonces, ya marcamos el front de nuestro artículo. ¿Y qué sigue? El cuerpo del artículo. Pero, de una forma lógica, tendría que marcar el cuerpo, ¿no? Si vienes del front, sigue el body, pues tendrías que marcar. Pero no, no lo vamos a marcar. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro body está la cita bibliográfica que se utilizó para hacer el listado de referencias bibliográficas para nuestra bibliografía. Lo que va a hacer el programa, marco primero, si yo marco primero el listado de referencias bibliográficas o mi bibliografía, de forma automática, el programa va a marcar la cita bibliográfica que está en el cuerpo del documento. Si yo no hago eso, lo que voy a hacer es, entonces, de forma manual, marcar cada una de mis citas bibliográficas. Lo que queremos es utilizar la automatización de las etiquetas. Entonces, lo primero que tenemos que marcar después del front, siempre van a ser las referencias bibliográficas, ¿sí? O bibliografía. Estas referencias bibliográficas, bueno, vamos a desplegar, vámonos a bajar, a bajar, a bajar, nuestro documento, bájenlo, por favor, bájenlo, hasta donde esté la bibliografía. Ya lo ubicaron, bibliografía, tiene la sección bibliografía y, pues, les pusimos nada más dos, este, dos referencias bibliográficas. Entonces, hay revistas que manejan, uff, me ha tocado, bueno, ya no voy aquí a estarme explayando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a marcar el siguiente elemento, que es la bibliografía. Antes de que marquemos la bibliografía, por favor, váyanse a la barra de etiquetas de Markov, de Markov, en la segunda línea. Recuerdan que utilizamos, la última etiqueta que utilizamos es la de History, ¿recuerdan? Si, este, la utilizaron, van a aparecer en su segunda línea de etiquetas, solo cuatro etiquetas, pero estas etiquetas pertenecen al elemento GIST. No las voy a necesitar porque ya marqué GIST. ¿Qué tengo que hacer? Ubicarme y buscar la flechita que suba, para volverme a colocar en la línea de todas mis etiquetas, ¿sí? Tengo que subir un nivel para poder ubicar el siguiente, para poder marcar el siguiente elemento. Entonces, ubico la flechita que suba en mi segunda línea de etiquetas, etiquetas, le doy clic y ya está. Otra vez estoy al inicio de mis etiquetas. Ok, pero ¿y qué etiqueta le corresponde a la bibliografía? Bueno, la etiqueta que voy a utilizar para marcar el listado bibliográfico, ya sea de una o mil referencias bibliográficas, va a ser, ubiquen su primera línea de etiquetas, ubíquenla, por favor, ubíquenla. ¿Y cuál es la etiqueta en específico que va a marcar mi listado de referencias bibliográficas? Va a ser la etiqueta REFC, ¿ya la ubicaron? Primera línea de etiquetas en orden alfabético, REFC, ¿ya la ubicaron? Agrupa las citas, o sea, la traducción es que agrupa las referencias bibliográficas. Recuerden, para poder insertar una etiqueta, yo tengo que seleccionar todos los elementos que voy a marcar. ¿Aquí qué elementos voy a marcar? Bueno, las referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué tengo que seleccionar? El título, que dice bibliografía, y las dos referencias bibliográficas. ¿Ya vieron? Porque ese es el listado bibliográfico para este taller, en este archivito que nosotros les elaboramos. Entonces, ya seleccioné todo mi listado de referencias bibliográficas, y vuelvo a comentar, en la segunda línea de etiquetas, en la segunda línea, por favor, en orden alfabético, ubiquen la etiqueta que es R-E-F-C, F-E-S, R-E-F-S, y vean, al ladito tiene una flechita, significa que es una etiqueta jerárquica. Entonces, selecciono el texto que voy a marcar y le doy clic a la etiqueta que tengo que ingresar. R-E-F-C, R-E-F-C, R-E-F-S, ok, le doy clic. Y vean, de forma automática, esa etiqueta, en la segunda línea de etiquetas, ubiquen, ya no me aparece en todo el etiqueterío que aparecía anteriormente, solo me aparecen dos. Una etiqueta que se llama C-Title y otra etiqueta que se llama R-E-F, y de R-E-F al ladito hay un nivel inferior, o sea, significa que todavía hay más etiquetas que tengo que utilizar. Y de forma automática, vean, me agrupó la etiqueta general que yo puse, así con un color verdecito, este, como, como coquetón. Aquí, R-E-F-S, abre, y al final de la última referencia bibliográfica aparece R-E-F-S, con su etiqueta de cierre, la general. Y luego me aparece otra etiqueta de C-Title que va a agrupar el título de esa sección, que es bibliografía. Y a cada una de las referencias bibliográficas le agregó su etiqueta general, que abre, y al final de esa etiqueta, de esa referencia bibliográfica, su etiqueta de cierre, ¿no? En rosita. Ok, y a todas las etiquetas, y a todas las referencias bibliográficas les puso el atributo de book, ¿ya vieron? Book aquí, book y book acá. Como les comentaba, cuando se hace la marcación de forma automática, nosotros tenemos que verificar si es correcto esos datos o no. Ok, bueno, ustedes, como editores, conocen a la perfección, ya han de estar hasta cansados de tanto revisar la bibliografía, ok. Bueno, no se han contado, ya no me voy a explayar aquí, ¿verdad? Pero ustedes conocen perfectamente y identifican perfectamente los tipos de referencias bibliográficas que ustedes, o que su revista utiliza. La norma de citación, la norma editorial. Entonces, aquí en esta parte no vamos a tener problema de cómo identificar las referencias bibliográficas, ¿sí? Bueno, me ubico en mi segunda línea de etiquetas, ya nos quedan cinco minutos. Marco las referencias bibliográficas y vemos si podemos desplayarnos unos minutos más o menos, ok. Recuerden que si quieren interrumpirme o el chat. Ok, en la segunda línea de etiquetas, ubico la etiqueta REF, 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 segunda línea de etiquetas, REF, REF. Entonces, ubico la flechita que va a bajar, porque estas dos etiquetas ya las ingresó de forma automática el programa. Yo no las voy a ingresar. Lo que quiero es marcar los demás elementos. ¿Cómo los marco? Bueno, voy a bajar al lado de la etiquetita REF, tengo que bajar un nivel inferior. Entonces, le doy clic a la flechita. Y vean, me aparece en la segunda barra de etiquetas todo un etiqueterío. Bueno, todos estos datos son datos bibliográficos que yo voy a ingresar en caso de que las referencias bibliográficas lo tengan. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Aquí esta parte yo creo que nos la vamos a llevar más rápido porque ustedes son expertos en esta parte. Ok, la primera referencia bibliográfica. Hay un autor, un punto, y luego unas comillas, y luego una coma, luego E, todos estos datos. Bueno, ¿qué tengo que identificar? El primer elemento. El primer elemento es mi autor, el autor de esa referencia bibliográfica. Bueno, cada uno de esos datos bibliográficos tiene su etiqueta en específico. Entonces, vamos a ingresar de forma automática, de forma manual, cada uno de esos datos. Ok. Putlets, Bruno. ¿Ese elemento qué es? Ah, pues es el autor, ¿no? Entonces, en mi segunda barra de etiquetas, acuérdense, ¿cómo sé que estoy dentro de las etiquetas inferiores de REF? Ok, porque la primera etiqueta que me va a aparecer va a ser la etiqueta TEX REF. Recuerden que Julio nos comentaba que la mayoría de etiquetas está ordenada de forma alfabética. En este caso, sí, pero no. Hay algunas etiquetas que todavía quedaron ahí como desordenadas. Pero bueno, no pasa nada. Ubico, ya seleccioné bootlet Bruno. Ese elemento que es, ah, es un autor. Ok, ubico en mi segunda barra la etiqueta de autors. Pero hay dos etiquetas, una con asterisco y una sin asterisco. Acuérdense que la etiqueta con asterisco es automática. Significa que me va a marcar de forma automática cada uno de los elementos que voy a marcar. Por ejemplo, ya seleccioné bootlet Bruno. Le voy a dar clic a la etiqueta autors con asterisco. Autors con asterisco. Le voy a dar clic. ¿Y qué pasa? Me va a aparecer un cuadro de texto en donde yo tengo que seleccionar si existiera el rol de este autor. Si yo le doy clic aquí a la flechita, me va a aparecer no definido. En este caso va a ser no definido porque no me está diciendo la referencia bibliográfica si es un coordinador, si es un inventor, si es un editor, si es un organizador o un traductor. Entonces, para en este caso en específico, va a quedar no definido. Y le damos ok. ¿Sí? Miren. Cuando le damos ok, de forma automática me agregó la etiqueta autors, que es el grupo, la etiqueta general. Y su cierre hasta acá, hasta acá, hasta acá, ¿no? Luego, me va a aparecer la etiqueta de peautor que va a identificar a un autor, a un autor en específico. Por ejemplo, autors. Si fueran cinco autores, autors, como es el grupo de etiquetas para autores, va a marcar uno o diez o quince o veinte o cuarenta, ¿no? Aquí en este caso solo hay un autor, por eso nada más se marcó un autor, ¿no? Peautor va a identificar a cada uno de mis autores. Tiene su etiqueta que abre aquí, abre, y aquí que cierra, ¿no? Que va a agrupar todo el nombre del autor. Y en específico, me va a agrupar otras etiquetas que es surname, para el apellido, y otra etiqueta en específico para el first name, que es el nombre del autor. ¿Sí? Ok, seguimos. Bueno, después hay un puntito y unas comillas. ¿Y qué dice este texto? Una arqueología del porvenir, dos puntos, acto, memoria, dialéctica, y se cierra comillas. Aquí en este caso, ustedes como expertos, bueno, ah, ya yo les he dicho mi norma editorial, bla, bla, bla. ¿Cómo deben de registrar, de citar las revistas? Ok, bueno, en este caso, recuerden, una revista, ya sea académica, científica, va a tener un título, que es el título del artículo y el título de la revista. Ok, aquí en este caso, bueno, una arqueología, no vamos a marcar las comillas. ¿Por qué? Porque el título original del artículo no es comillas, una arqueología, ta, ta, ta. La comilla puede ser de la norma editorial en la cual se está utilizando. No se preocupen de que si no van a aparecer las comillas cuando se pase a otro formato, lo suban al HTML por visualización, la comilla va a quedar. Pero recuerden, la marcación del metadato en específico, debemos de marcar el dato en específico. En este caso, el título original del artículo es, una arqueología, ta, 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 hasta antes de las comillas, dialéctica, hasta ahí. ¿Sí? Ese es el título original del artículo. Bueno, ya lo seleccioné sin las comillas y lo que voy a buscar es la etiqueta específica. En este caso, ubico mi segunda barra de etiquetas y ubico la etiqueta, si se pierden por ahí, pásenle el cursor, pero es la primera, segunda, tercera, cuarta, la quinta etiqueta, que es art title. Ya lo ubicaron, a, r, t, title. Art title. Ok. Ya seleccioné el título del artículo y le doy clic a la etiqueta art title. Y de forma automática ya se marcó el título del artículo. Aquí hay más etiquetas, hay más elementos bibliográficos que marcan. En este caso, la palabra y el hombre. La palabra y el hombre, el hombre, perdón, sería el título, pero de mi revista, bueno, no de mi revista, sino de la revista que se utilizó para la investigación de este artículo. Entonces, selecciono la palabra y el hombre y cuál es la etiqueta correspondiente. Bueno, en mi segunda barra de etiquetas, que estoy dentro de la etiqueta general red, ubico una etiqueta llamada S-O-U-R-C-E-Source. Si no se les despliega, miren, por ejemplo, a mí que tengo una pantalla muy pequeñita, aquí hay una barra para desplazar, para desplazarme y ver lo que, este, los elementos, toda la barra de etiquetas, pues, dentro de red. Ok, ubico la etiqueta S-O-U-R-C-E, S-U-R-C-E, y hay dos, una etiqueta en asterisco, con asterisco y una etiqueta sin asterisco. La de asterisco, por ejemplo, igual la de autor aparecía con asterisco, significa que, por ejemplo, la palabra y el hombre se utilizó ese título varias veces en mi listado de referencias, por ejemplo, aparece en la primera referencia, aparece en la quinta, aparece en la quinceava, aparece varias veces. Con el simplemente de darle clic a la etiqueta en asterisco, con asterisco de S-U-R-C-E-Source, se van a marcar de forma automática las veces que se haya, este, que aparezcan en el listado bibliográfico. Todas las veces, así una o diez, se va a marcar de forma automática. Nada más que hay que tener cuidado, porque si nos, en caso de que aparezca otra vez la palabra y el hombre en la referencia número cuatro, y otra vez utilizo S-U-R-C-E, pues se van a duplicar las etiquetas. Con solamente utilizarla una vez, es suficiente. Entonces, para este caso, en específico, en el taller, voy a utilizar la etiqueta con asterisco, que es S-U-R-C-E-Source, y le voy a dar clic. Aquí está identificando el título de la revista. Sin embargo, hay otros datos que marcar. Está 134. Aquí tendría que verificar, bueno, como les comentaba, ustedes conocen a la perfección los datos bibliográficos o las referencias bibliográficas de sus revistas. Aquí lo que nosotros hacemos en Cielo es una investigación de si es año, o si es volumen, o si es número, ta, ta, ta. Para efectos de práctica y rapidez, ahorita lo que vamos a hacer es marcar este número, 134 que seleccioné, 134 para efectos de esta práctica. Lo vamos a marcar con la etiqueta ISUEN, ¿sí? ISUEN. Identifica el número de, identifica el número de un número, o sea, significa el número de un, este, de un fascículo. Ok, le vamos a dar clic en la etiqueta ISUEN, con I, este, latina, ISUEN. Y ya, hay otro elemento, 2005. Seleccionamos el dato de 2005, que es el año de publicación de ese, este, de ese artículo en particular. ¿Y cuál es la etiqueta en específico? A ver, la etiqueta en específico, aquí en este caso va a ser la etiqueta DATE, D-A-T-E, DATE. ¿Qué significa? Bueno, aquí si ustedes verifican, o si le pasan el cursor, nos va a decir, nos va a describir para qué es esa etiqueta. Selecciono 2005 y le voy a dar DATE, DATE. Clic en DATE. Y ok, me va a aparecer otro campo de texto en el cual yo tengo que verificar si los datos de fecha se ingresaron bien. Miren, aparece uno. Date ISO arriba, 2005-0000. Está bien, porque solamente existe un año. Y abajo, solamente debe de aparecer el año en específico, el año, el año de publicación. De forma automática lo marcó correcto. Entonces, ahí no vamos a editar nada y solamente le vamos a dar OK. Y siguiente elemento, que es el rango de páginas. ¿Sí? Selecciono todo lo que tenga que ver con el rango de páginas y le voy a dar, voy a buscar la etiqueta que se llama Pages. Pages. Con P, recuerden, Pages, que identifica el rango de páginas o paginación. Selecciono todo el rango de páginas y ahí donde dice Pages, le doy click. OK. ¿Ya nos falta una referencia por marcar? América. Sí. ¿Crees que todos tengan posibilidad de ver esta última parte, que serían unos minutos? O preguntamos, ¿no? Ajá. Porque son las 12.06. Sí. ¿Nos va a llevar como otros, qué será, 10 minutos? Sí. Sí. Al menos esta referencia, sí. Porque nos faltan muchos datos que marcar. Sí. Entonces, no sé, compañeros del curso, compañeros editores, si concluimos esa referencia que nos falta y con eso terminamos. O si ya se tienen que retirar, damos las últimas indicaciones para el día de mañana. ¿Cómo les, si quieren, todo el mundo puede abrir su micrófono, si quieren expresarlo? Rocío Bilbero, yo sí estoy dispuesta a esperar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 Rocío, gracias. Sí. Lo que podemos hacer, Oralia, porque ya el siguiente, ya mañana se gradúan en este taller. Lo que podemos hacer es, este, nos tienen que mandar, el día de hoy, ya lo comentabas al inicio, un documento no totalmente marcado, o si está totalmente marcado, pues está muy bien, pero sí nos tienen que mandar un documento. Lo que nosotros vamos a hacer es, para apresurar el taller, es enviarles mañana todos los documentos ya marcados para poder continuar con la práctica que sigue. Sí, sí, en la mañana comentábamos, no sé si todos lo escucharon, que nosotros requerimos que nos envíen el ejercicio completo. Entonces, recuerdan que está contemplado este taller en dos horas de exposición, pero también otras dos horas de práctica individual. Entonces, ustedes pueden apoyarse con los videos, hoy también se va a subir este video, y este, para hacer la marcación del documento. Bueno, decíamos en la mañana que una forma también de distinguir los documentos es que ustedes integren al título del documento el nombre de ustedes y nos lo envíen. Lo que nosotros queremos es el paquete XML, pero si nos envían toda la información, todos los archivos que han estado generándose, pues también está bien. De esa forma, nosotros marcaríamos como el ejercicio realizado y también les enviaríamos retroalimentación. Entonces, pues esa sería la indicación para quien se tenga que retirar. Entonces, terminamos esta referencia. Es una sola y se quedaría grabada. Ajá, y dejo de compartir mi pantalla para si hay dudas, preguntas, miedos. Sí, por supuesto. Nosotros podemos estar aquí otro rato para quien tenga tiempo, pero prácticamente ya nada más con esta referencia se cerraría la sesión de hoy. Sí, muy bien. Bueno, entonces... ¿Quieres quedarte con el laptop? ¿Quieres? Una pregunta. Creo que hay un glosario en su página de Cielo donde especifica todas estas etiquetas, ¿verdad? Sí, todo, todo está en los manuales. Quizá podríamos, como si nos pueden enviar la liga y nosotros hacer el resto de tarea. Sí, 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 claro que sí. Para los que se tienen que retirar, ¿no? Sí, sí, muy bien. Va. Bueno, entonces termino esta referencia y ya dejo de compartir mi pantalla. Ok, entonces, siguiente elemento es un autor. Voy a utilizar la etiqueta automática, que es este, con asterisco. Le voy a dar clic. No tiene ningún rol definido. Por default queda lo que aparece ahí. Le doy OK. Le voy a ir un poquito más rápido. Aquí hay comillas que dice prólogo y luego coma en y luego otro título. Luego me aparece un país, una casa publicadora y un año. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, es un capítulo, capítulo dentro de un libro. Igual, omito las comillas y solamente voy a tomar el dato, el título original de este capítulo del libro, que es el prólogo. Entonces, selecciono prólogo y para un capítulo de un libro, que en este caso es el prólogo, ¿qué etiqueta voy a utilizar? Bueno, en mi segunda barra de etiquetas, ubico una etiqueta que empieza con C de casa, C-H-P-Title, se llama así, C-H-P-Title, ya lo ubicaron, segunda barra, C-H-P-Title, parece chipotle, pero no. Es la abrevisión de chapotle, entonces le doy clic a la etiqueta chapotle y de forma automática me va a agregar la etiqueta correspondiente. Ignoro en y el espacio y ahora lo que tengo que marcar es el dato, el título original de este libro. En este caso, el título original de este libro es Dialéctica de la Conciencia. Ok, selecciono Dialéctica de la Conciencia y busco la etiqueta SURS. La etiqueta SURS significa que es el título original de la fuente que estoy marcando. Entonces, acuérdense, segunda barra, si no la ubican, desplieguen, desplieguen las opciones que tienen ahí y ubiquen la etiqueta SURS con asterisco. Está casi al final en la segunda barra. Aquí para efectos de práctica voy a utilizar la de asterisco. Y le doy clic. Siguiente elemento, México, dos puntos, era. Aquí hay una etiqueta en específico que me va a marcar de forma automática esos dos elementos, que sería el lugar de publicación y la casa publicadora. ¿Qué tengo que hacer? Selecciono México con sus dos puntitos era y ubico una etiqueta que va a estar casi al final de mis etiquetas, en la segunda barra, una etiqueta que tiene un asterisco, que se llama PupBlock, PupName. Significa, si ustedes le pasan el cursor a la etiqueta, identifica automáticamente la ubicación y el nombre de la editora. En este caso, aquí está conformado así. Lo que hago es seleccionar México 2.0 y le doy clic a la etiqueta con asterisco que se llama PupBlock, PupName. Y de forma automática, vean, me marcó el dato en específico de PupBlock y el dato en específico de la casa publicadora, que es ERA. Y un último elemento, que es marcar el año de publicación de esta referencia bibliográfica, la etiqueta para marcar ese año de publicación, bueno, es date. Ubico la etiqueta date, con D de dedo inicial, selecciono la fecha y le doy date. De forma automática, me va a aparecer un cuadro de texto en donde tengo que ubicar que si los datos de esa fecha son correctos. En este caso, sí, y le doy OK. Y de esta forma, pues marcamos ya nuestro listado de referencias. Voy a dejar de compartir mi pantalla, por favor. Si tienen dudas, preguntas. Creo que todo esto de la bibliografía, bueno, el marcado de la sección de la front page quedó súper claro, pero es muchísimo. Creo que todos, no sé, estamos apantallados por todo esto que tendremos que hacer. Sí, sobre todo dependiendo del número de elementos que tenga cada una de sus revistas. El objetivo del taller es que conozcan el marco y lo puedan utilizar. A final de cuentas, el estado del arte de las revistas científicas y académicas, pues es tener sus XMLs en el estándar YATS. Entonces, si las revistas están indizadas o quieren estar indizadas en cielo, tienen que cumplir con otro requisito, que son los estilos de cielo. Por eso la marcación tan minuciosa, porque recuerden que todos estos datos, como nos comentaban nuestras compañeras, nuestro compañero, todos estos datos son cosechados. Si bien, por visualización, se ve todo correcto la codificación, si va mal marcado, pues se va a replicar en otras bases de datos. Lo que el objetivo de la marcación de cielo es que sea de forma correcta la marcación, para que todos los datos sean cosechados de forma correcta, y los indicadores, ya sean indicadores o métricas que hay, pues los resultados sean positivos, tanto para sus revistas como para los editores, para los investigadores, para todo el conjunto que comprende la comunicación científica, en este caso la literatura científica. Me parece que ninguna de nuestras revistas, de las que están en la UB, están en cielo, pero esa es la mitad. Y pueden utilizar el marco, como ayer lo comentó nuestro compañero Julio, o sea, si no está en su revista, no se preocupen, o sea, instalan, ya tienen instalado el programa y lo pueden utilizar. Nada más ahí sería modificar los datos de la revista, más adelante, si hay tiempo, vemos cómo se visualiza un XML, ¿no? Y cómo se exporta. Pero ahorita, pues mañana ya les vamos a pasar todos los archivos ya marcados, para que podamos continuar con los siguientes, con lo que nos falta. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna, o quiere expresar algo respecto a lo que hoy se mostró? Sí, es mucho, mucho detalle. Inicialmente lleva mucho tiempo, poco a poco uno va, pues va agilizando, pero inicialmente sí es lento porque es mucho detalle. ¿Tienen algún comentario? ¿Creen que tienen los elementos para hacer el ejercicio de ayer, que ya se hizo completo, el de la marcación de la editorial? Pues yo creo que nada más es ir familiarizándonos con las etiquetas, que es lo que a veces, por mi parte, me confunde un poquito cuándo se usa cuál, pero, pues tengo un poquito de conocimiento también en codificación, y pues no lo siento tan complicado. Nada más es familiarizarme con las etiquetas, pero por lo demás, pues lo veo bien. Es muy importante que hagan el ejercicio, porque seguramente haciendo el ejercicio por su cuenta y repasando, seguramente van a apreciar más o la facilidad, o la dificultad, o los detalles que a ustedes les causan algún problema, y podríamos también comentarlos todavía mañana. Sí, bueno, yo nada más decir que me parece que hoy la exposición fue bastante clara, al menos pude seguir todo muy bien. Nada más, pues bueno, volvería a hacer el ejercicio de ayer, que todavía tuve bastantes tropiezos, pero creo que con la retroalimentación de hoy, pues ya pudiera concluirlo. Y la pregunta solo es, entonces mandamos lo que era el etiquetado, el marcado del archivo de editorial, y en este caso del artículo, que es a donde quedamos. ¿Eso es lo que necesitan que enviemos el día de hoy? Sí, el día de hoy ustedes pueden enviar el de la editorial, que ya se concluyó. Yo pienso que si ustedes logran hacer el de la editorial completo, que está sencillo, va a ser más fácil el otro. El otro todavía no se concluye. Mañana se concluiría, y mañana les traeríamos también ese documento. El objetivo es cumplir el objetivo del curso. Queremos mostrar toda la marcación, y que ustedes se queden con la mejor idea de lo que es la marcación. Entonces, ese objetivo, creemos que la mejor forma de hacerlo, es haciendo el ejercicio. Ok, gracias. Cualquier duda que tengan, nos pueden mandar un correo. O sea, si hoy en la tarde nos envían un correo, pues esperaremos estar en posibilidad de contestarles. Pero también por ahí nos pueden enviar algún detalle que quieran que se aclare. Y si mañana, si hoy en la tarde no alcanza el tiempo de contestarles el correo, mañana en la mañana lo hacemos sin falta. Ok, entonces no sé si alguien tiene algo más, o quiera quedarse a algún detalle, todavía estamos por aquí. Y los que no, pues muchas gracias, y esperamos a dar su ejercicio. América. Ah, sí, ahí estaba así. Sí, en el documento, en la parte del front, los datos básicos que se colocan en automático, como es el nombre de la revista, el ISSN, el nombre de páginas, el DOI y demás. Si nuestra revista aún no se encuentra en el catálogo de revistas de cielo, ¿esta información nosotros la podemos editar manualmente? Sí, todo se puede editar manualmente, ahí creo que tengo, ah, sí, todo se puede editar manualmente, pero recuerden que, como siempre les hemos comentado, acuérdense que el Word es un borrador, no es el archivo que se va a publicar, no es el XML. Dentro de Marco, y si ustedes editan las etiquetas, pudiera ser que por ahí se le quite una comillita, un espacio dentro de las etiquetas, después del conjunto del nombre de la etiqueta, la estructura de la etiqueta, no se logre el XML, no se convierte el XML por algún error que nosotros hayamos metido así con nuestra manita, de forma manual. Lo que hemos recomendado, otras revistas que no están en el catálogo de cielo, es que se edite directamente en el XML. No es difícil. Ahorita, tal vez, ya quieras correr antes de caminar, por así decirlo. Permítenos terminar, y como tú comentas, la revista no está indizada en cielo, te podemos mostrar la manera en el cual puedas meter los datos bibliográficos de tu revista, de una forma en la cual ya sea directamente la edición en el XML, y no en el Word, porque el Word no es la versión final, la versión final es el XML. ¿Sí me dé a explicar, Yasmín o...? Sí, claro. Sí. Esperaría entonces al final que nos pudieran dar esa orientación para que queden nuestros XML ya perfectamente configurados. Sí, con los datos bibliográficos de su revista. Con los datos bibliográficos, sí. Muchas gracias. No, de qué. Gracias.